A estompear, pero bien estompeados, que si gano son 200 puntos ya de máster, ¿eh? Eso ya queda bonito, ¿sabes? En plan, no son 100, ¿sabes? 100 es de cánceres, pero 200 ya es más. Bonito. Cuando estés en 200 querrás más y más. Eso me ha pasado a mí. Hombre, claro. Es que ya... Si no... Y cuando estés en Challenger querrás más de estar al lado de Challenger, ¿sabes? Cuando estés en Challenger querrás estar en el top 10. No, primero, cuando estés en Challenger querrás estar en el top 100. Luego top 50, luego top 25 y luego top 10. Yo llegué al top... En realidad... Yo llegué al top 48. Yo me puse 48, fue lo máximo que me puse. Eran 500 puntos, es cuando la gente tan solo ha empezado a subir. La verdad que... Que subir entonces otra vez, tío. Antes de GamersG tenemos que estar todos en Challenger, ¿sabes? Para acojonar, tío. Que digan, coño, es que son 5 Challenger, tío. Me pega... Nah, no necesito ayuda, en verdad. Ya sabés, Reven, hazte full armadura y... Si pegar esta Q te va a perjudicar en algo en la línea, ni la pegues porque me la voy a hacer igual de rápido casi, así que... Pues me perjudica, me perjudica. Ya, pues siéntrate en tu línea. Pues eso, Reven, que te hagas full armadura y vas a carrilear luego el game, te lo digo yo. Si, si, si. Siempre te vas a hacer. Pero tú te pones al lado del Yasuo, no le dejas hacer nada y es que... Ah, nada, tranqui. Esta partida la ganamos fácil. ¿Qué? 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 Es que yo tengo la God Es que tengo la W, ¿sabes? A nivel 2 con el Karim para tener un try más sólido Que con la E, tío ¿Querría gastarle el flash solo? Sí, a este lo ha gastado Está guay Se me olvida, tío, que Yasun que no está en el meta Todavía que flipas, tío No, 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 no Estaba el Rengar arriba, ¿vale? La Volani está humillando, ¿eh, Reven? Así que tranquilo No, si estoy guay O sea, el Naid vamos a ganar O sea, el Naid vamos a ganar por el hecho que son full AD, tío Mierda Buah, es que es una puta pasada, ¿eh, la canción, Reven? No puede ser, tío No puede ser, tío Te rayas, tío, venga Ahora, ahora estampeas otra vez Pero ha sido muy triste, tío O sea, no mataba ya, tío Y ahora voy a perder Vale, da igual, vale, me siento Go, go, go Si tienes TP, tío, no te rayes No, no lo tengo, no lo tengo Ah, vale Rayate, rayate Que va, tío A ver, voy para allá rápido Un momento, tengo que hacer una cosa No, no me voy a sacar nada Nah Vale, me acabé de joder Voy a hacer la línea El Kha'Zix Pero así de Trunkies, ¿eh? No pasa nada Robo todo Y ganaremos esto Ay, no me ha jodido nada Porque soy buenísimo, ¿no? En este juego, pero... Vale, vale Ahora ganquéame, ganquéame Eh, no puedo, no puedo He gastado la R Pone Planet Blue Transfer el bastardo, ¿sabes? ¿Qué? Wad, hay un granito No se pierde ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que pasa es que En pre-made, tío, si te digo esas cosas en medio Es que esto era jodidamente obvio, ¿sabes? Estaba el guarda aquí y estos estaban aquí Lo que pasa es que en pre-made No se van a exponer tanto, ¿sabes? Igual no es tan 100% seguro Que van a ser 4 kills Y igual te jodió la línea y perdemos Ya, pero yo también tengo mi propio criterio, ¿sabes? En el momento que me lo caleas, yo miro y digo Vale, a ver, si lo tiro, la lío Si no lo tiro, no la lío, ¿sabes? Pero el que tú me digas TPTP hace que yo mire ahí, ¿sabes? Y diga, vale, ¿puedo tirarlo o no puedo tirarlo? Tú, si te gankean, di TPTP Y quizá me sirve, ¿sabes? Aunque quizá no, pero quizá sí Ok, tío Ahora ya tenemos la partida hecha, ¿eh? Si no hacemos el show Mira cómo voy, tío Y ahora si lo hago bien voy a matar al Yasuo todo el rato que quiera O al menos voy a tirar más Yo me he quedado sin mana, ¿en serio, tío? Puta caña Vale, dele hasta miss, ¿eh? Ten cuidado Vale, no, está en top Vale, tío, ¿qué más estoy jugando? Leventira una Q en medio y te voy arriba Guay Vale, voy ya, ¿eh? La podemos hasta divear, no tiene flash Sí, viene Kha'Zix también Mira el Kha'Zix que venga No me falta, Reven, no me falta No me falta ¿Puedes empezar tanqueando tú? Es posible, ah, lo siento ¿Qué pasa? Te has llevado toda la Q, al menos es worth Es perfecto, tío ¡Eh, eh, eh, Reven, 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 Reven! Lo podemos matar, ¿eh? Si se ve con ello Si se ve con el carozo ¡Ah, qué tol! Da igual, da igual Ah, está Kha'Zix, guay Por eso me estaba gritando Porque estaba Kha'Zix Pero me he metido en el rango de tower No me tenía que meter Sorry, tío He fallado el corazón, tío No, no has hecho nada Nada mal, realmente Esto ha salido muy bien, tío La partida pinta guay Tengo teleport en 2 minutos 2000 TP Vale, ahora voy a hacer rama abajo, ¿vale? Vale, sí Tú ya estás fuerte, ¿sabes? O sea, tú te estás haciendo full armadura Y aparte, a la que vuelva a tener el TP Voy a matar, ¿sabes? Es que a la que tenga el TP Tiramos un TP abajo O alcemos algo así Y ya ganamos la partida Ya tengo el Zunias Ya tengo suficiente armadura Porque tu objeto de armadura Es muy troll, ¿no? Que me lo haga No, Zunias es más que suficiente Yo creo ¿Qué más objetos de armadura hay que den AP? Heli Guantelite, pero no Te lo hago, tío Ya, la tengo de arriba, creo A ver No Simplemente este pavo me estaba atropellando, tío No pude haber ganado Es que estoy jugando un MQ No hay flash en medio Voy para allá, voy para medio Voy para medio No tiene flash y yo tengo el Zunias Vale, lo puedo baitar super fácil ¿What? Vale, tirate un buen Zunias y está muerto Me saci, me saciina por mí, tío Eirele, erele, erele, erele Arre, ven, reno Vámonos, vámonos Y a botlan, no sé dónde está Vale, esto ha estado muy guay Tengo el corazón de hielo ya Vale, me voy a quedar yo a farmear esta wave ¿Vale? Que no tiene DB y guay Vale, aquí lo tengo Vale, aquí lo tengo Tengo telepon GG, ¿no? ¿What? ¿La lista? ¿Vamos a la lista del Nautilus? ¿What the fuck? Que alguien haya visto eso, por favor Vaya, Yasuo, Yasuo, está Yasuo Ven, 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 ven Te estoy siguiendo, te estoy siguiendo Espérate, espérate Es que tiene mucha madura Que no te matan Tiene rookie el Yasuo, eh Pero no tiene flash Buah, están muertos todos Hola, tío Hola, co... Se había... Había el muro Da W, no sé, da igual No, le da un básico Pero esto es GG, minibuque No hemos estompeado No he jugado De nada por el carro, tío Venga ya, tío Sí que lo he hecho mal a Nerli, tío Pero ya está, tío Después ya no lo he hecho tan mal Déjame en paz, tío Me muero en una vez Me muero en una vez y ya Ya está, ¿no? Ya tengo... Pero yo no me he muerto La verdad es que te has sacado un buen carro, tío Te saco KDA y kills Y encima la tengo más gorda que tú Putos niños, tío Esto es lo que tiene jugar con niños, tío Es imposible razonar con ellos, macho Me llevo a la torre de top Pero Reven, no te olvides No te olvides nunca lo que... Siempre te digo La edad es lo único pequeño que tengo Y el cerebro, cabrón Eh Ya está cero weando la voz Te van a mediar Hola, tío Tengo zonias, ¿vale? Si se me tiran a por mí Vámonos, vámonos, debo Tengo zonias, tengo zonias Podemos, podemos, podemos Hola, tío Pero es que estamos tú y yo solo, tío En el cacique, cacique está Ayuda 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 Carones Te lo engañaré, miniduque ¡Bum! Chupadla, dejaría en balance Bueno, miniduque, ¿cómo era eso de ¡Ya no me he muerto! Aunque bueno, en verdad Te podríamos haber salvado Si no hubiésemos sido los dos A por alistar Pues entonces probablemente Alistar no hubiese muerto Porque le hemos hecho muchas veces No sé, da igual Te jodas Así mejor Te mueres Me han roto el ping ya What? Voy a hablar Me he salido azul, miniduque Voy Ya te has quedado sin azul Hola, tío ¿En serio se ha quedado? Porque si no, mira No llegaba ahí abajo Para ayudar Bueno, pero es mi puto azul, tío Estoy llegando Cuenta abajo, miniduque Rápido A ver, bueno Dragon y azah Ventan que hay abajo, miniduque Hacemos el dron y ya está Va, dragon, dragon Ah, Brexten Voy Cuenta de ver, tío Quiero Has llegado tarde, miniduque Ahora ya no te quedes No, vas a gilipollas Vete al dragon Una puta huev, tío Ya que tú te quedas la mía de medio, eh Cabrón Pero porque tú no has ido a la de huev de medio Te has quedado abajo Si no, yo me hubiese ido para todo Vale, esto ya va a ver Sube, sube, sube Por aquí, por aquí Hola Aún tiene el muro Chupadla De nada, Revan ¿Cómo va el teo, tío? Esto se merece mi Twitter en pantalla, eh Chupadla Pero Vic, pero ¿y ese chaval de dónde sale? A ver, tengo teleport Puedo tirar el teleport mejor de España Venga, voy para allá Teleport mejor de España no, pero con que me ayudes ya está Bueno, algo haré, ¿no? Ayuda, 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 arriba, arriba Cabrón, cabrón Atrás Joder, puta Ah Ah Empújalo Hacia ti ¿Mola? Jodito mamá Te troleo la partida A ver, sabía que no te molías, tío Vale, Sivir Flash y eso lo ha gastado Lo peor de todo es que tú como eres un puto de Karim de mierda, full armadura contra un equipo full AD Ahora tú puedes, entre comillas, carrilear, ¿sabes? Ahora, ¿sabes? Ahora, ¿sabes? Una vez ya voy 8, 2, 12, ahora puedo empezar a carrilear, ¿sabes? Cuando yo he estado en 20 kills y mi duke solo en 17, ¿sabes? Hombre, pero si yo empezo a carrilear Solo en 17 Eres mejor de gran puta, tío Madre mía, el Kha'Zix pega mucho, ¿eh? ¿Qué más me puede hacer de armadura, tío? ¿Pranduim gilipollas? Pero, ¿tú crees que es worth it, tío? ¿En verdad tengo 200 de armadura ya? Un cuantelete, yo qué sé, tío, hazte Ren, cuanto más armadura te hagas, más vas a aguantar Y cuanto más aguantar, más vas a pegar Ya A ver, ahora pienso Armadura Va, me voy a hacer una capa de fuego solar, tío Hazte una malla de espinas, tío No, una capa de fuego Es que la malla de espinas ahora sería estúpido, tío No pegan suficiente como para que sea worth, ¿sabes? Es que es el minuto 20 Da igual, pero te voy a hacer de armadura, tío Ya Te tanques las torres como te salen los huevos Pero es que a partir de más de 200 y pico Tampoco importa tanto la armadura Ahora ya, lo que me interesa es eso Con la capa solar, después me hago una warmo que soy inmatable Vente arriba, vente arriba, gemana, va a verte ya Vente, vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo, júntate con Katis Nos tenemos que juntar primero A por Rengar, a por Rengar, Rengar es nuestro target Ayuda ya Te va a llegar Rengar por detrás ahora Vaya me pierdo aquí, tío Vamos a ganar, tío Es que no es buena idea esto Sabes luchar ahora con... Pero ¿quién le ha dado a su render a esta partida? El... La Kalista Ni buena su render O sea, solo le voy a preguntar eso ¿De verdad te quieres rendir en esta partida? ¿No quieres free puntos, tío? Dice que no, ¿sabes? O sea... ¿Entonces para qué le das al botón...? Ah, ah, ah Ah, vale, vale, es una... Era una broma, tío Tendría que simpatizar más en solo kill, ¿sabes? La gente tiene sentimientos, vale, Revan A ver si no quieren pasar bien esas cosas Bromean en solo kill, tío Pero mira, está tilteando en verdad, eh Bueno, la ha estompeado Oye, Rengar se ha tirado R, eh He dado Buena, 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 buena Vale, tiramos aquí abajo, de nuevo Hay mucha pelea, pero no llegamos ni de coña Pero no llegamos ni de coña No llegamos ni de coña Están maquillando todos, eh Pero nos da tiempo, nos da tiempo Oh, ¿solo se va a quedar a Instalora? Han seguido ¿Vamos, poetas, ahora? Vamos Pero por qué se muere la... ¿Por qué se ha muerto la Kalista, tío? Mira a la Irelia Mata a tu AES, eh Ese ha emitido la Sivir, tío No lo sé Pídate tu farm de medio ¿Quieres que le pegue la R a este? No, no, no Va, pero le voy a pillar, eh Te pillo Venga, venga, venga Tiendo pero no tengo R, es inútil Venga Ayuda Empieza a tanquear y vamos, pa' uno Espera, suena, suena Es un puto Kuala, tío No es ni un Penta Es que no es ni un Penta, Reventy no es Word Tío, si lo hubiese hecho bien, lo hubiese matado, te lo digo Pero... No lo he hecho bien, o sea, le podría haber pegado un autoataque más y una Kuma No, tío Bueno, ahora me cuento entero No, podría haber hecho mucho mejor Eh, buen KDA, Reven Te has muerto tres veces Eh, buen cerebro miniduke Eres retrasado Eres retrasado Tengo teleport, tío Me vamos a shotear a ver Mierda, ¿Dónde estás? Hijo de puta No sé, es que quería aparecer aquí, ¿sabes? En plan... Va, me piro ahí Va, vamos a hacer el dragón y volvemos No, el Nashor Gua, la Kalista está muerta Es que, ¿por qué hacen esto, tío? Ah, no se muere No se muere, es Kalista Va, vamos a Nashor A Nashor le acabamos la partida, va A ver, solo tienes que ver los scores, tío 12-3 10-1 7-3 Y de golpe la ball lane 4-5 2-4 ¿Problem? No problem El que haces con 15k, ¿sabes? Ah, sí De hajillas Ahora vengo, tío Yo voy a hacer a lag bar, eh No, 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 miniduke, espérate Y yo llego rápido Mira, 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 mira Que corre el puto pony, tío Con el zonias Ahí el zonias El Nashor El yomu Me decías, tío, aquí, macho A la huakbar Vamos a por esto Jare, ya no podemos hacer los plays Porque ya has hecho Ya has gastado la R, ¿sabes? Mira que te dicen No necesitas ni dar los spells, tío O sea, te está llamando malo En tu puta cara, tío Sí, bueno, pero aquí he quedado Un C1 soy yo, ¿sabes? ¿Me ayudas? Sí, sí, voy, voy Estoy ahí, R, eh Buen town, ¿no es miniduke? Ahora entiendo lo de No necesitas dar spells para matar, sí Tienes razón Pero si le da todo lo demás, tío Buen town, buen town Hola, tío ¡Buena, miniduke! ¡Buena, buena! Te salvo, te salvo, te salvo Trashari Bueno, pues en una partida hemos llegado casi a 2000 viewers, tío Sois los putos Amos viewers Que lo sepáis Tenéis la polla enorme, tío También que lo sepáis Estás asesinado con las pollas, eh, real Te pasaría lo mismo, tío ¡Oh! El traffic es que no sea ¡Woo! ¿Lo van? ¿What? ¿What? O sea... What the fuck Alguien vendrá a farmear Alguien vendrá a farmear No quiero jugar a este juego, tío ¿Has visto el daño de Rengar? De Kha'Zix ¿Eso? ¿De Kha'Zix? Imagínate que eso te lo hacen a ti Te... Desinstalas, tío Es que... ¿Pero pasas bien con el Karim o qué? Y al prender ese del plant Pues te mato con... Párate, ladrillo Este videojuego de asco, tío Es que Reven, tío A ti te hace gracia matar con ese... Con ese monstruo, tío Es la polla, tío ¡No! ¡No, hijo puta! Me quiere meter en torre Lo sé Y lo ha conseguido Porque es que mi mente es baiteable, tío Es que lo sabía que me quería meter Sabía que me estaba baiteando, ¿sabes? Pero no sé Era worth Va, tío Y eso está balanceado, sí, ¿no? Así sí que es gracioso matar, ¿no? ¿Retrasado? Claro, tío O sea, tira una Q Tira la R Para que la Q vuelva para él Y pum One shot a dos personas Así sí que es gracioso, ¿verdad? ¡No! ¡No, no, 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 no! Matarlo, matarlo, matarlo Venga, tío Voy a trabajar de ahí Pues GG Pues GG Well played Vale, Miniduke, muerte Muérete, Miniduke El Kha'Zix, tío GG Pues nada, tío Nos llevamos la victoria ¿Cuántos puntos te han dado? ¿Qué te queda para la Proma Master? Eh, a ver, voy a ver qué puntos 21 A mí 23 O sea, ¿cuántos puntos tienes tú ahora? Eh... 88 88, vale Yo 209 Con una más ya me pongo en Proma Master ¡En meta, go, go! Don't stop Boy, 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 boy Un segundo, un segundo Cierro la grabación Muchas gracias por ver el vídeo Recordad que con un like ayudáis muchísimo a que el canal siga creciendo Y... No sigáis a Miniduke en Twitter